Hola a todos, nosotros somos Rubén Morgue 131, somos una banda de rock peruana desde la ciudad de Huancayo que estará próximamente en el programa de El Órgano de Web, que transmite desde Argentina Un saludo a todos nuestros hermanos de Argentina y Perú y de todos los lugares que van a sintonizar este gran programa Entonces nos vemos en El Órgano de Web, nos vemos, chao chao